has llegado al lugar indicado si deseas enterarte sobre todos los detalles de la telenovela la reina del sur esta comunidad como siempre te ayudará a conocer muchos detalles y siempre te mantendremos informado de todo lo que suceda y acontece en esta serie podremos ver como teresa mendoza tiene nuevas rivales femeninas se ha platicado que no hay ningún rival así sea un hombre o una mujer que le dé la talla a teresa pero en esta cuarta temporada será muy distinto hay una rival que podríamos decir que es hasta más peligrosa que la misma teresa y es más capaz de hacer cosas de la cual teresa quizás no haría luego que teresa tiene a su hija sofía las cosas para ella cambian y ella piensa demasiado en ocasiones cuando su vida corre peligro pero esta nueva oponente esta nueva rival no tiene hijos es decir que a ella no le importa hacer cualquier cosa con tal de mantenerse en la palestra teresa mendoza tiene el título de la reina del sur pero como se olvidaron un poco de ella ya casi nadie la menciona en los carteles ya que en estos tipos de carteles y tipos de negocios las personas cambian y las personas constantemente tienen respeto y constantemente no pero quien sabe verdaderamente de la historia de esta mujer la respeta y por supuesto que le da su lugar como la reina del sur justamente esto va a pasar cuando teresa mendoza intente volver a ser aquella teresa de la primera temporada las cosas estarán difíciles ella no conoce el negocio actual muchas cosas se han actualizado y demás cada de las cosas han llegado entonces teresa tratando de hacer negocios se topará con una enemiga hará una enemiga porque razonará ya que es una mujer peligrosísima y que también tiene su propio negocio y al darse cuenta que teresa está comprando y está tratando de hacer negocios ella se incomoda y le da problemas inmediatamente se va a iniciar una balacera en el lugar y teresa no sabe de dónde provienen los disparos y casi casi acaban con la mexicana esta rival le va a enfrentar a teresa y a todo su bando ahora mismo el bando de teresa no es muy grande y tiene muchas cosas que arreglar entonces las cosas para teresa no son tan fáciles como lo es para esta mujer vemos como ahora mismo teresa tiene miedo por su vida y al parecer ella no quiere regresar a ser aquella mujer que era antes porque ahora mismo ella tiene demasiado temor por lo que pueda pasar ahora sí una gente de la dea se hace pasar por una mujer que quiere trabajo y que quiere también permanecer al grupo de teresa teresa sin darse cuenta la dejará pasar y este será el grave error de su vida ya que esta mujer atentará contra la vida de teresa y le deja bastante en claro que ella por última vez le dará un chance pero que las cosas no se manejan de esta manera teresa mendoza está peleándose y ella ahora mismo no sabe con quién está lidiando la boca del lobo es aquella mujer peligrosísima que va a enfrentar a teresa y le hará una propuesta le hará una propuesta para irse a una balacera o como teresa lo quiera hacer pero quien gane se queda con el negocio y quien gane se quedará con el título y con todas las cosas buenas teresa sin pensarlo dos veces va a aceptar pero aquí es donde las cosas se van a complicar en el momento justo que ella decida decir un sí que va a aceptar todo esto sofía será raptada pero no raptada por este enemigo no será raptada por la dea por primera vez sofía tendrá cargos penales con la dea porque sofía ya será adulta cuando una cuarta temporada se vaya a estrenar entonces sofía ahora se volverá en la reina del sur sofía hará lo mismo que su madre hizo cuando estaba joven pelearse estar en los negocios y estar al frente entonces el legado pasará a sofía y sofía con mucho valor y mucha valentía lo va a asumir ahora sí sofía no anda con rodeos tampoco y es igual que su madre cuando esté allí dentro tratará de hacer negocios para poder salirse con la suya y efectivamente de tal palo tal astilla porque esta joven saldrá de este amargo lugar que la verá encadenada prácticamente ella no tendrá las posibilidades de salir pero como siempre ella hará lo que quiera ya que su madre le ha implementado que las mujeres deben de defenderse como gata panza para arriba entonces esta es una gran memoria que su madre le ha dado y su madre también le ha enseñado a que ella necesita y debe de hacerse cargo de ella misma que sin importar las circunstancias o sin importar las adversidades que ya tenga tiene que pararse a luchar y que nunca se dé por vencido teresa en esta parte de la historia nos enseñará que cuando se quiere se puede y retomará su lugar como nunca debió de irse de estos negocios todo esto más en este canal así que si quieres más detalles sobre quiénes serán los nuevos rivales los nuevos personajes que pasará con sofía con fedor qué pasará en el primer capítulo me puedes comentar aquí debajo y te daré mi humilde explicación y te daré mi humilde